Estamos aquí en un nuevo vídeo de Warframe, esta vez vamos a explicar cómo conseguir créditos rápidos. Vamos a entrar a la fundición de la navegación. Hay varias maneras. La manera 1 y así vamos de menor eficiencia a más eficiencia. La manera 1 sería ponerse en camino de acero porque salen más enemigos si inventas una misión normal. La segunda manera sería en Ralljack, abriendo reliquias en supervivencia también salen bastantes. Abriendo reliquias también por el potencial de 100% y lo recomiendo hacer en camino de acero porque salen más enemigos. Tienes casi el doble. La siguiente sería la roba de ganancias que da 150.000 si no me acuerdo mal, pero da por ese alrededor y con potencial de al doble y con chroma creo que da un poquito más. Y luego ya la que es mejor, aunque la gente dice que no, pero es mucho mejor el índice porque la primera siempre cuesta mucho. Cuesta bastante. Cuesta de tiempo, no de esto, sino cuesta de tiempo. Te hablamos de eficiencia. Pero ¿qué pasa? Que hay un pequeño dibujo aquí de que si tú, vamos a decir, tú coges tus 100 puntos, ¿vale? Te dejas morir y al coger los puntos esos enemigos, los enemigos al coger tus puntos se doblan. Ya lo hicieron, hay 200. Entonces se puede jugar mucho aquí con este. Entonces cada minuto, minuto y medio, estás cogiendo 250.000 puntos. Vale, a ver, dentro del índice tenemos tres modelos. Está el bajo, el moderado y el alto. En el bajo apostas 30.000 y te devuelven 75. Total que si te lo sumas y son 105. Vale, igual que en todos. En el moderado y en el alto riesgo son igual. No, yo te voy a hacer el bajo porque lo quiero hacer rápido. Vale, yo voy a hacer el bajito porque hay que hacerlo rápido. Y no quiero estar ahí bastante tiempo porque he dicho que en el alto al principio cuesta bastante porque hay que conseguir unos puntos y una cantidad. Así que a ver si conseguimos que cargue rápido. También digo que si sabéis hacer la roba ganancias, renta muchísimo más la roba ganancias. ¿Por qué? Porque te llevas toroides, te llevas recursos, te llevas bonos de adelanto, médicos y todo. Me va a tocar el mapa malo todo esto. Te llevas de todo, toroides. Vale, no el de la roba ganancias, sino otros toroides. Vale, nos ha tocado en el mapa, pero el mapa que voy a ver es el vídeo, de verdad. Hay dos mapas, uno es este y el otro desde que no será como este porque no voy a estar a la siguiente a mí saliendo. Bueno, pues aquí vamos a hacer un rato. ¿Veis? Yo tengo un punto. Si os dais cuenta lo tengo ahí dando vueltas así verde. Pues eso sería el equivalente a un punto. Está ahí en el suelo. Vale, esto que está aquí en el suelo se puede romper al instalar. Por si acaso, no lo... Ahí está, tía ha cogido los puntos. Tenía que había dos puntos en el suelo, es algo picado. Hay gente que dice que ya no vale, pero si no sabes hacerlo, pues más complicado. Hay que saber hacerlo. Tío, tiene que coger uno de los enemigos en específico, también te digo. ¿Qué son estas? ¿Las de rojo? O sea, no son otras que esas. Vale, otra cosa añadir. Se pueden convertir en ti. O en cualquiera, ¿vale? O sea, que tú, tópe lo que veas, decides disparar. Vale, no sé quién me ha disparado. Vale, vamos a otro punto. Te digo porque si te encuentras otro trova. ¿Cómo voy yo? Pues eso, dispararle. Vale, nos han metido dos puntos, así que nos ha bajado el tiempo. Vamos a meter... Aquí hay otro croma, ¿veis? Pues eso. Vale, vamos a meter los puntos antes de que se acabe el tiempo, que no queremos perder. Porque como pierdas, se han apostado 30.000. Y a veces esos 30.000, ¿eh? Lo que hayas apostado, lo pierdes. Así que vamos a poner ahí... Para que no es de aquí. Vale, voy a poner aquí, vale, vale. Vamos a ir rapidito. Vale, vamos a hacer más de este trabajo ya tiempo de sobrar. Tenemos tiempo de sobrar. Si os interesa la build de la Glyder, como estoy viendo con la Glyder, está en el canal. Si os interesa. Vale, tan dicho. Lo voy a hacer aquí. Vale, cuidado con las torretas porque esas no las puedo dañar, ¿no? No. Y aquí hay otro croma. Vale, vamos a poner otra vez los puntos. Que tengo ahí 10. Que podría esperar. Pero no... Porque ahora tengo que explicar lo de la bonificación. Vale, cuando lleguemos a 15 puntos... ¿Ves? A ver. Si cojo otro. Ahí está. No sé a partir de cuántos puntos hay. Ahora. A partir de los 5 puntos ya te dan una bonificación. Esa bonificación ahora la tengo por 4, ¿vale? El máximo es 15. Al coger 15 puntos te dan una bonificación de más 8. Que eso es lo suyo. Ahí han puesto puntos en los caos también. Vale, también cuando ellos ponen puntos nos quitan tiempo a nosotros. Nosotros no perderemos porque ellos metan puntos. Solo perderemos porque bajan el tiempo. Me falta uno, tío, para conseguir el 8. Ahí está, vale, por 8. Ahora, 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 ahora. A poner esto ya es por 8 y ya ganamos. O sea, perfectamente ya. Ahora ya ganamos. Porque ya metemos los 50. Vale. Ahora ya nos han devuelto los 105.000. Ahora ya, nada, nos salimos y punto. Nos salimos y punto. Vale. También te digo que si te gusta transmutar mods. Porque eres un vago y no quieres ir a farmear ese mod. Aquí salen todos los mods que salen aquí. Son raros, ¿vale? Todos. O sea, que si es la primera experiencia aquí. Te van a faltar todos estos. Porque son especiales. Solo salen aquí. Vale. Así que, por ese lado, vas a tener el mod de estos de sobra. Ahora, si tienes potenciador, no serían 105.000, serían 210.000. Que el potenciador afecta. Y si tienes doble potenciador, ¿a qué me refiero? Hay fin desde semana donde ponen potenciadores. Así aleatorios. Y si te toca el de crédito. Si justo llevas tu un potenciador de crédito, son por 2. Entonces, si vas al de alto riesgo, por cada ronda que haces, es un millón. Lo digo así porque podéis sacar muchísimos créditos. Lo mismo que la roba ganancias. Si os haces la roba ganancias, si tenéis doble potenciador, también sacaréis más o menos un millón. Vale. Dicho esto. Vamos a ir a por la roba ganancias. Vale. Pero para ir a por la roba ganancias hay que tener un tipo de estados. El que sea, pero diferentes. ¿A qué me refiero? La full bin, voy a enseñar la build. Pero esta build no vale para la roba ganancias. Aunque la gente diga, pero si esto cabeza no vale. Y hay que llevar esta. Más o menos es casi lo mismo. Es exactamente lo mismo. Sino que he cambiado un mod y ya está. Vale. Yo porque llevo esta arma. Vale. Pero lo suyo. ¿Dónde quieres ir ahí? Vale. Lo suyo sería... Voy a quitarlo todo. Podéis quitar... Sí. Ahora pues nada. Me meto en esta. Vale. Yo que tengo arietado. ¿Qué haría? Quito este. Por este. Sería la opción. ¿Para qué? Para que tener otro estado. Que se hagas aim pack. ¿Vale? O ponerle otra cosa. Lo que sé. Charmocar o... Lo que queráis. Lo que queráis. Mira. De hecho yo pondría este aquí. Ahora que lo he visto... No me vale. Bueno. Pondría escrito da igual. Es solo para quitar el... Vale. Aumenta el daño. Perfecto. Es solo para aumentar el daño y ya está. En la grave. Yo la voy a poner a magnético. Así que vamos a quitar este. Y vamos a ponerlo en magnético. Va. Vale. Ahora otra cosa a explicar. Porque el unirlo. ¿Vale? Vale. La build de croma. Sería esta de aquí. La enseño. Aunque no esté terminada. Porque me hace falta una forma umbral. Cuya cual. No tengo. Vamos. Vale. ¿Por qué una forma umbral? Porque yo quiero meterle a la build. Esta sería perfecta. Con dos formas. Una umbral. Y una normal. Vale. ¿Por qué? Pues va a meter el pies firme. Esprime. Cuando vayáis allí. Entenderéis. ¿Por qué vamos a salir disparados? Para todos lados. Entonces. Como no me cabe. Llevo un air. Que lo que hace es meterme. Un pies firme. Para ahí. Inmunidad de ritmos. ¿Vale? Si no llevara un air. Te digo yo. Que me llevo bazarín. Para volverme inmortal. Que creo que es onda protectora. Creo que eso. Los voy a alcanzar por onda del vacío. Son. Sanados. Y invulnerables. Durante cinco segundos. ¿Vale? Si no. Creo que eso está simulado. Los daños. Si claro. El máximo que es por cinco. ¿Vale? Pero ahí lo tengo por cuatro. Y sanados y tal. Me haría esta. Pero. Como no lo llevo. Vamos. Vale. Otra cosa. Eh. Centinelas. Gatos. Todo el rollo. Vale. Es que me gusta ir con mi gato. Es mi ta. Tal. No sé qué. Sí. Que es recomendable. Cien por cien. Porque te va a doblar. Porque te da afinidad. Te va a doblar. El toroide va a. Pero. Va a ser más. Una carga. Porque igual está todo el rato en el suelo. Y va a tener que perder el tiempo. En ir a revivirlo. El tiempo en. A ver si se muere. Que igual no llegas. Y te quedas sin nada. El centinela. Te va a revivir cinco veces. Y luego se va ahí. Y a dormir. Y a casita. Sin embargo. El. Panther. Tiene un mod. Que lo que hace es vivir. Continuamente. Así que. Lo tenemos ahí. Siempre. Tenemos ahí. Para coger recursos. Siempre. Vale. Otra cosa. Ahora cuando lleguemos. Lo explicaré mejor. Pero. Para hacer la robaganancias. Habrá que tener todo al máximo. En. Fortuna. ¿Por qué? Muy sencillo. Es una misión escondida. Por decirlo así. Para aquellos nuevos que digan. ¿Cómo que le robo ganancias? ¿Dónde está? ¿Cómo? Bueno. En. En fortuna. Me lo he pateado. Porque como no sé qué hacer. Me lo he pateado. Y no he encontrado. Ninguna misión. De robaganancias. Tenéis que subir al rango máximo. Creo que es amigo. Si no. No me acuerdo mal. En fortuna. Y ahí. Se desbloquea. Para empezar a hacer las misiones. No esa misión. Sino para empezar. Los preparativos. Así que. En juego en GTA. Creo que el botgan. Tiene sus preparativos. Vale. Ah. Otra cosa. Antes de entrar. Alerta de spoiler. Vale. Si no quieres verlo. Salte. Porque yo he hecho de la nueva guerra ya. Y te vas a comer un spoiler muy grande. Así que salte. O paro el vídeo. O salte ya. Vale. Si te has quedado. Estupendo. Te vas a comer un spoiler muy grande. Porque yo esto es con la nueva guerra. Pero así tu fortuna no basta. Vale. A ver. Una vez subimos al rango máximo. Vale. Que sería esto de aquí. Con esta chica de acá. ¿Ves? Se abre la carita. Y ya te enseña su cara de verdad. Que bueno. Está en la barriga. Vale. Que bueno. Vale. Aquí está. Viejo amigo. Vale. Rango máximo. Sería el 5. Vale. Cuando tengáis esto al máximo. Nada. Se viene uno por aquí. Y vendríamos a la mesa. Dentro de la mesa. Habrá que dar a las ganancias. Y tenéis que hacer todo esto. De aquí. Ahí está. Las tres primeras. Ya se activa esta. La confrontación. Que queda. Cada cosa da sus cositas. Vale. Esos serán los recursos nuevos que vais a conseguir. Todas las reliquias son radiantes. También. Bueno. La toroide. La reliquia. La... Cositas. Vale. Aquí venimos más que otra cosa. A matar a Ruanas. Ahora te va a soltar un sermón. ¿Vale? Aquel que sea de play. Dándole a like y se lo puede soltar. Porque no queremos escuchar nada. Vale. Ahora nos vendríamos aquí. Y entraríamos aquí. Pues para... Hasta que cargue. También muy importante serían las células de energía. Los módulos. Los núcleos. Como lo queréis llamar. Soportes. O como lo queréis llamar. Vamos a gastar muchos. ¿Por qué? Porque vamos a llevar... Mete mucho magnético. Aquí hay que llevar un anulador arcano. Increíble por él. Yo prefiero llevar otro arcano. Que me potencie las armas. Y tal. Pero. Estáis viendo cápsulas de energía. Yo no me voy a poner anulador arcano. Ni muerto. En camino de acero sí. Ahí ya es otra cosa. Porque solo puedes tirar una cada un minuto. Y en... Y en arcontes cada tres minutos. Por eso digo. Pero aquí. Que no tengo limitaciones. Voy a tirar todas las que pueda. Vamos. Tengo mil. Más o menos. Vale. Ahora que esperamos. Espera que cargue un poquito. A ver si carga. Pero os lo he dicho. Teniendo. Células de energía. Voy a cargar también el archul. Vale. Vale. Ahora iríamos ya al arroba. Arroba ganancias. Que está bajando. Está tomando. Vale. El arroba ganancias tiene un estado. Vale. Ves ahí el nachulito. Que tiene un estado. Importante. Habría que aplicar de importancia. Pero como no tenemos importancia. Nada. Vale. Para no morir. Nos vamos a tirar ya la primera. Y de ahí viene. Es donde entra ya las caderas del barro para eso. Vale. Cogemos el operador. Porque nos va a lanzar muy lejos. Efectivamente. Y ya cogeríamos la fulm y ya empezaríamos a pegarle. Gas. Vale. Tenemos gas. Pues nada. Con esta de aquí. Toxina no tenemos. Pues vamos pegándole pequeños disparos con el operador hasta que cambie. Corrosivo. ¿Tenemos corrosivo? Me parece que sí. Ok. Cogemos este. No. Vale. Lo mismo. Tenemos también magnético. Mira. Justo esto sí tenemos. Vale. Ahora va a volver a cambiar. Y nosotros vamos sin energía. Lo guardamos. No estoy con otra vez. Con el operador. Cuidamos otra vez. Fuego. No tenemos fuego. Y como no tenemos fuego. Vamos a hacer a que cambie. Viral. ¿Tenemos viral? Sí. Con la fulm. Explosión. Creo que no tenemos explosión. Vale. Vale. Ha cambiado a frío. No tenemos frío. Con lo cual radiación. Eso sí tenemos. Donde están nuestros necrales. Lo vamos a llamarlo. Vale. La radiación va a pegar un poquito hasta que se pique esto. Vale. También decir. Quien vaya a hacer esto. Que hay que llevar radiación en la sala. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a tapar mucho más. Porque... Tampoco. Pero... Va. La radiación es lo que más daño le va a hacer. Entonces... Al disargar. A esto de aquí. Va. Estoy haciendo sin la zenith. Vale. No tenemos la zenith. Por eso vengo con la zenith. Vale. Que el operador de verdad no... Sí que se va a tardar mucho más. Porque quiero explicarlo para no ver. No quiero ver. Voy a empezar aquí con armas de logueo. Porque las armas de logueo. Y de nuevo. Te va a perder para tomar por culo. Porque no la vas a poder conseguir. Dos veces. Bajen por eso. Vale. Así que en el momento que dejéis de utilizarlo. Ya no lo uséis más. ¿Por qué? Porque al consumir munición. Entonces ya en el momento que tal. Sabemos poner a screen. Y ya está. ¿Para qué? Para que solo sean 10 segundos. Vale. A ver si los enemigos os molestan demasiado. Podéis pegarle la mentira a los enemigos. Pero vais a perder un poquito de tiempo. Vale. Por tanto no tenemos. Eléctrico. Gas tenemos también. Toxina no. Vamos a ir pegando. Vamos a ir pegando a los helador. Hasta cambiar. Corrosivo tampoco. Vale. Voy a cambiar el estado seguramente. Vale. 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 Si queréis matar esta arañita. También podemos. Porque va a molestar más o menos. Vale. Ahora tocaría otra vez con el antipañón. Vale. Lo mismo. Vamos pegándole. Y le vamos a pegar al antipañón. Y le vamos a pegar ahí al antipañón. Vale. Ahora que despliega eso otra vez. Vale. Vale. Vamos a pegar al antipañón. Ahora lo quitamos. Y vamos aquí. Pues a por lo que uno. O sea que esto está más bugueado. También digo. Porque me acaba de meter en un sitio. Donde va a quitar todos los heliados. Por salir con el operador. Así que hay que ir con mucho cuidado. Porque esto sigue teniendo bug. Si no creo que lo arregle. Porque vale. Vale. Es el ritmo que llevan. Vale. Ahora lo que está haciendo es protegerlo. Vale. Esto ya está rotísimo. Queda uno ya. Yo había ido con la O. Joder. También. Pero. Vale. Ahora hay que buscar la cabecita. Para saber. Con explosión creo que tenemos. Vale. A ver por el tiempo. Por el tema de. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. Vale. ¿Esto qué es? Radiación. Vale. Vamos a sacar el negro. Pero que si no va a meter el impacto con el operador. Quita coño. Quita. Que no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Vale, ahora ya otra vez a las partes. Vale, está muy bugueado, por lo tanto confiado. Vale. Vale, vale, vale. No creo que me la he dado a tu lugar puesto bien. No, creo que me la he dado a tu lugar puesto bien. Vale, pues eso me indica estaría. Vale, ya sería irse de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Por el tema de que esto va a ser tarde, nos podemos quedar para que veáis lo que pasa si nos queda. Pero nos vamos a morir. Ahora se la empiezan a llevar. Pues os digo, empezar y quedaros porque está guiados por cara a eso, la explosión que va a pegar. Vale. Vale. Menos mal que tengo el fill guiding, pero si no, ya sabríamos un huartísimo. Vale. Bueno, ya. Eso es lo que estoy miedo de. Un superlative, como siempre. A ver si ya lo veamos. Veamos de nuevo en Fortuna. LD, UD, ¿cómo es esa droga? Para mí pensaba que iba a dar mucho más, ¿eh? Porque yo he visto que da mucho más. Pero no da una barbaridad, ¿eh? Antes daba 150.000, cositas así. Creo que era con la primera vez que lo hacías. Pero no merece la pena hacer la droga de las ganancias. Vale. Pero bueno, nos han dado todos estos bonos. Nos han dado todos y tal. Pero créditos, al medio de hacer mi caso. Hay gente que dice... ¿Por qué esto es por la droga de ganancias? No, no, no. No, porque no. Se acaba de ver. Vale. Solo quería demostrar eso. Que igual hay una manera de sacarlos. Pero ya te digo, yo he estado ahí. Y no... Vale. Pues voy a dejar aquí el vídeo en Fortuna. Para que... Porque ahora ir a la nave a hacer esperar más, ¿no? Así que... Como siempre, dejar un like, suscribiros y... Hasta luego.